Hola, bienvenido a Si visitas, el canal que te dice cosas importantes sobre los lugares que visitas, porque si comprendes dónde estás es más fácil admirar el lugar donde te encuentras. En este vídeo mencionaré algunas cosas que aprendí cuando visité el Museo de la Ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. En este vídeo sólo abarcaré desde la fundación en 1542 hasta fines del siglo XVII. Por la calle Independencia, en el número 684, se puede encontrar el Museo de la Ciudad de Guadalajara, donde puedes disfrutar de un espacio dedicado a la reflexión y estudio de la historia, las tradiciones y las costumbres de la capital de Jalisco, desde el año de la fundación definitiva de la ciudad en 1542 hasta nuestros días. Del siglo XVI. Las ciudades españolas seguían un plan ideológico representado, entre otras formas, por la urbanística. Era requisito para una fundación, una plaza pública, flanqueada por un ayuntamiento, sede del poder político, una iglesia, sede del poder religioso, un patíbulo con orca, y alrededor de estos elementos centrales se ubicaban, en orden de importancia, a los ciudadanos más ricos y destacados, lo más cerca posible, y entre más lejos se encontraban, un menor estatus social representaban, hasta llegar a las periferias donde se asentaban los pobres y desposeídos. Más allá, estaban terrenos comunales y de reserva. En 1552, se instaló en el terreno donde actualmente se encuentra la Catedral, la primera escuela del idioma español, que intentaba unificar la comunicación ante la diversidad de lenguas y directos, siendo la más común entre la población indígena, el náhuatl. En 1557, se dirigió en el barrio de San Juan de Dios el primer hospital de Guadalajara, donde se ejercía la medicina pública. A dos años de fundada la ciudad, en 1544, solo quedaban 20 de las 63 familias fundadoras. Las otras 43 se mudaron a otras regiones, o establecieron ranchos o haciendas cercanas. Hacia 1570, ya eran 50 cabezas de familia. En este recuento, solo se consideraba a los españoles de nacimiento. Desde su fundación, la ciudad tiene problemas con el abastecimiento de agua. Los sitios donde se intentaba acarrear el agua eran los Colomos, en Sabopan, los arroyos Atemajac, Caballito y Chicalote, el arroyo San Juan de Dios y el más lejano de todos era el de Toluquilla. La ciudad, más allá del núcleo español, se organizaba en barrios. Al sur, el de Mexicalcingo. Al oriente, el de Analco, donde se asentaron los guerreros mexicas, tlaxcaltecas y purépechas que ayudaron a los españoles a dominar la zona. También al este, el barrio San Juan de Dios, originalmente habitado por gente pobre de diferentes orígenes, negros, mulatos, mestizos e indios. Y al norte, el barrio de Mezquitán, donde vivían los indígenas locales, cocas, cascanes y tecuexes. Las construcciones originales de los españoles se hacían con adobe, madera y paja. La de los indígenas eran solamente chozas. La cantera llegó un tiempo después. Hacia el siglo XVII, ya era una ciudad criolla en progreso, por lo que el origen étnico se amplió. Había españoles y españoles criollos, estos últimos nacidos de españoles en el nuevo continente. También los citados cocas, cascanes y tecuexes, purépechas, nahuas y chichimecas. Había negros africanos esclavos y libertos, y se distinguían como criollos, ladinos, de la tierra de Brian, de la tierra aviataria y de Terranova. Las mezclas eran inevitables y dieron origen a castas. Por su clima, la ciudad era asediada por hormigas, alacranes, chinches, avispas, comegenes, moscas y ratones. La solución común era asolear los muebles, lavarlos con lejía, el uso de algunos vegetales, animales y minerales, y rezar a algún santo, de los cuales el más popular era San Martín Obispo. Por el clima más bien caluroso, comparado con el de España, eran frecuentes las llamadas enfermedades terciarias, o sea, las fiebres. Aunque no eran considerados mortales, se trataban con sangrías, purgas con cañafístolas y alimentos frescos. Otro mal común entre los españoles, y luego de todos, era la sífilis, pues era un mal común entre los conquistadores y los que se apreciaban de serlo. Algunos la simulaban sin tenerla por el estatus que le confería. La medicina española no tenía con qué tratarla, pero los indígenas la trataban con Guayacán o con Palo Santo. Dado que había muy pocos maestros oficiales, las personas en general eran todólogos, carpinteros, herreros, caballarangos, armeros, albañiles, cocineros, veterinarios y hasta médicos. Si te gustó el video, suscríbete y recuerda darle like.